¿Cómo estás, hermano? Gracias, compadrito. Gracias. Un honor estar aquí contigo. Al contrario, es un gusto tenerte porque, digo, muchas cosas hablamos, muchas cosas decimos en este programa. Sí, fíjate, hasta la energía me sube, brother, de estar contigo. Porque hablamos de, tenemos artistas, tenemos de todo, pero historias como la tuya no se dan a diario. Gente como tú no se da, o muchas veces se dan y se rompe el molde. Porque tú eres una historia de éxito. Y seguramente tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo, sabes perfectamente bien quién es Mr. Tempo. Pero, ¿cuál es la historia de Mr. Tempo, no? Primero que nada, ¿quién es Mr. Tempo? Para todos aquellos que vivieron debajo de una piedra y no saben quién eres, ¿quién es Mr. Tempo? Me llamo Jorge Cueva. Soy de la ciudad de Guadalajara. Llegamos a Estados Unidos, como muchos de nosotros los paisanos, en el 91. 91. No documentos, no inglés. Y pues tienes que sacar para la papa. Y se me da la oportunidad de entrar a un restaurante. Y pues el clásico. No sabes, no tienes papeles. De lavatruchas. De lavatruchas, como siempre. Levando baños y... Y levantando muertos. ¿Cómo dicen? Largot. Exacto. ¿No? El pinche. Yo era el pinche de todos. Y decimos levantando muertos porque así le dicen a los trastes sucios, ¿no? Entonces, órale, a levantar los muertos. Y ya ahorita se agringa uno y dice es privas. Es privas, claro. Es privas. Exacto. Pero muy agradecido con Dios. Somos bendecidos. Después de 31 años de estar picando piedra, estamos ahí, a la orden. Pero, ok, tú me platicas que como muchos de nosotros, ¿no? Llegamos, trabajamos y le dimos. Desafortunadamente, a veces las oportunidades no se dan porque... Pero tú te las buscaste. Tú las encontraste. ¿Cuál fue tu primera oportunidad? La que te llevó a estar donde estás ahorita como empresario, como restaurantero, como figura pública. ¿Cuál fue la oportunidad que de repente dijiste? Esta es. De aquí me agarro y de aquí para el real. Pues fíjate que no pasó así. ¿Cómo fue? Muchas personas piensan que te va a llegar esa oportunidad de oro y la están esperando. Y muchos de ellos se quedan esperando toda la vida. Tú lo dijiste, las tienes que buscar. Ok. Y eso es lo que digo en muchos de los videos que muchos que me siguen saben de lo que estoy hablando. Siempre el mensaje es no te victimices, échale ganas. No es el típico latino que se la pasa en borracheras, en fiestas, esperando el fin de semana, salir con los compas. Cuando digo no te victimices es tienes que chingarle, tienes que trabajar. Si te dan trabajo los siete días, agárralos. Si te dan dobles turnos, agárralos. Esa fue la oportunidad de vida que yo tuve. Me daban trabajo a lo bestia. Fíjate que interesante que digas esto porque muchos decimos o dicen, no, a mí me dio esta oportunidad, a mí me dio el empujón a esta persona, a mí me ve esto, el otro, el otro. Pero a ti la oportunidad, lo acabas de decir, es la chamba. Mientras tenga chamba, tienes trabajo, tienes oportunidad. Tienes trabajo, eres bendecido. Tienes trabajo. Siempre digo este mensaje. Te vean o no te vean, haz las cosas bien. ¿A quién engañas? Tú solito te engañas. Muchos te dicen, especialmente cuando vas llegando a México y muchos que no trabajan en este gremio de mundo restaurantero o de hoteles o bares. El mundo restaurantero, especialmente en la cocina, es muy triste. Es duro. Son los peores y los que más mal te tratan son los propios latinos. Tus mismos compatriotas, tus mismos paisanos son los que te meten el pie. Hay bullying, sobrenombres, te queman, te cortan, te ventan los platos a la salamandra y te dicen, pásame el plato. No te diste cuenta que lo tienen en el horno. Se te hacen una serie de cosas para ver si truenas. Ok. Esa era la cultura. El mundo restaurantero. ¿Era o tú crees que sigue siendo? Sigue. Ok. Nosotros tenemos una regla muy fuerte en nuestra compañía. Cero bullying. No sobrenombres, no llevaderas, mutuos respetos, somos familias, aquí no hay jefes. Ok. Podrías ser el CEO de la compañía, pero hay un respeto y todos chambeamos. Ok. Mis directores, mis brazos derechos, están en el comedor. Si son directores de operaciones y van a uno de los restaurantes, se meten a la chamba. Entre más alta la posición, más trabajan. Para poner el ejemplo. Ok. De humildad, de trabajo, de que sí se puede y que todos juntos somos un equipo, sal, jale adelante. Y no hay techo y no hay barbería y no hay de que el que le haga la barra al patrón sube. Aquí no, aquí tu trabajo es lo que te va a presentar. Lo que te representa es tu chamba. Puede ser un chavo que va entrando a la compañía tres meses y una persona que tiene diez años. Y hemos subido personas de tres, cuatro meses, un año a posiciones como supervisores de un distrito encargados de doscientos, trescientos empleados. Ahora me llama mucho la atención lo que dices, porque hay gente que te diría lo que tú sabes y la forma en que manejas tu empresa, tu compañía, tu negocio, tu business. Entonces diría tienes que ir a la universidad, tienes que ir al cordón blue, tienes que ir donde, donde encuentras, donde, donde aprendes, donde toda esta forma de hacer funcionar no nada más una empresa, sino esta forma de tener los recursos humanos tan claros. El saber de que los fierros no hacen el negocio, los fierros no hacen el lugar, no puedes tener unas sillas a todo dar la mejor cocina del planeta, pero la parte humana, la parte. Y puedes tener el mejor ingrediente del mundo, no? Te pueden dar el mejor lechón, te pueden dar las mejores, lo que sea. Yo siempre digo eso, verdad? Y yo creo que es lo mismo. Por eso cuando yo de repente me envuelvo en los programas de comidas y todo, yo digo, pues si está todo dar ese pedazo de carne, ese borrego que trajeron es el mejor del mundo. Pero el que lo va a cocinar, esa es la persona. Cómo aprendes tú eso? Cómo? En qué momento te das cuenta? Dices sabes que esta es la forma en que yo voy a manejar mi empresa. Creo que haber empezado desde abajo y que te hayan tratado de la manera que te trataron, te ayuda a no hacer los errores cuando tú llegas a ser patrón. Si soy muy estricto, soy cero tolerancia, soy mil por ciento expectación, pero siempre enseñando y para prueba un botón, están los videos. Comparto todos mis secretos, que la misma competencia los usa, que me da un chingo de gusto. Qué bueno, qué bueno que que pueda dar yo algo. De lo mucho que me ha dado a la vida, entonces si ayudas a la gente, se te regresa a que padres tratar bien al empleado, se te regresa con con azúcar. Ojalá más que con sal. Así empoderando al empleado, al colaborador, a tu brazo derecho, hay mejores resultados. Y siempre teniendo la nuestra filosofía, la cultura de la compañía es el cliente va primero. De acuerdo? Siempre, siempre. Va a haber clientes complicados, va a haber gente que no te trate bien, gente que sea racista, gente que venga de malas, que no te dejaron por pina. Bronca de ellos, pero de ahí comemos. Claro y no eres tú, compadrito y no eres tú, comadrita. Somos miles de familias que vivimos de esta compañía y los que te firman el cheque son ellos. Y como dicen, don't take it personal, no? Al final de cuentas, no lo tomes personal. Ese tipo está pasando un mal momento, no le está yendo bien. Veto a saber qué bronca tenga nunca sabes y es respetable nunca sabes, porque no sabes. Esa persona viene de un funeral, no sabes esa persona le acaban de decir que está enferma. Entonces yo acaban de perder su casa. Está padrísima tu filosofía, sabes por qué? Porque ponte en los zapatos del otro. Primero el cliente. Exacto. De ahí el empleado. Ok. Siempre hasta con nosotros mismos. Yo estoy comiendo y a los meseros digo no me atiendas. Si vengo con un VIP, si vengo con una celebridad, si atiéndeme, si no, yo me atiendo solito. Primero los clientes. Aparse a todo dar servicio, uno de la casualidad. Yo nunca me siento. Por eso los que vayan a mi restaurante van a ver más parado. No, nunca me siento ni para comer, ni cuando estoy en una reunión. Si vas a mi restaurante, vas a notar que el 70 por ciento de las mesas son altas. Ok. Porque no me gusta sentarme. Y tengo una filosofía. A ver. Hay restaurantes muy chingones en México que les meten millones y millones de pesos, elegantísimos, que Estados Unidos no le piden nada a esos restaurantes de México. No, están mejor en México a veces. Perdón. Vete a, no sé, a Los Arcos. Ándale. Vete a su nuevo concepto que se llama, Cabana es el antiguo, pero acaban de abrir uno en Tijuana, que me gusta mucho. Se llama Hombre Mujer. Ay, sí me acuerdo, pero Cabana también fue un concepto padrísimo. Saludos a los compadres Angulo. Son una familia chingoncísima de empresarios restauranteros. Y perfectas operaciones, restaurantes de lujo, hermosísimos. Entonces, siempre yo he dicho, vayan a México, vete al DF, vete a Polanco, vete a Santa Fe, vete a Guadalajara, vete a Monterrey. Y ahí yo aprendo. Entonces, nos lo traemos a Estados Unidos, pero lo más importante es el talento. Siempre lo he dicho. Yo podría ser Michael Jordan, me la sé de todas, todas. Llegué a tener ciento y tantos restaurantes. He abierto más de ciento y setenta restaurantes. Aquí, José. Pero, al final del día, yo me rodeo de gente mejor que yo. Si eres el mejor en tecnología, vente. Si eres el mejor en sushi, vente. El mejor de mariscos, vente. El mejor de cortes. Nuestro concepto clave del éxito es nuestra gente. Y que son cuatro restaurantes bajo un mismo techo. Los Tempo Cantina, Tempo Urban Kitchen, los King & Queen Cantina, Mr. Tempo Cantina. Son cuatro restaurantes en uno. Tu esposa a lo mejor no quiere mariscos, pero tú quieres mariscos. Me está dando hambre. A lo mejor tu esposa quiere un sushi, pero tú quieres un corte. Entonces, tenemos restaurantes de sushi, restaurantes de mariscos, restaurantes de comida mexicana y restaurantes de sushi. Sushi, mariscos, cortes y comida mexicana. Cuatro conceptos en uno. ¿Será que como que uniste o el famoso concepto que tú sabes que nació hace muchos años y nació en este país? El food court, ¿no? En los famosos centros comerciales. Digo, no es que tú. Pero es algo que también era muy innovador en su momento. Y te hago muchísimo. Que tú llegabas a un centro comercial. Food court gastronómico. Ándale. Y de repente tenías chino, tenías tailandés, tenías hot dogs y todo. Sin el dolor de cabeza y sin la lata de estarte parando e ir a ordenar al diferente mostrador. Esto es servicio de mesa, claro. Exacto. Y es un consejo a los restauranteros. O sea, si tienes un negocio, delega. Tú no eres el chingón en todo. No vas a ser el chingón nunca en todo. Siempre va a haber alguien mejor que tú. Entonces, yo delego a la persona indicada. Por eso tenemos cuatro chefs en la compañía. Si tú eres restaurantero y tienes un solo chef ejecutivo, que es el que se cree que... Sabe de todas, todas. Que se la sabe de todas, todas. Ándale. Y te quiere hacer sushi, te quiere hacer cortes y mariscos y comida mexicana. Imposible. Zapatero o zapatos. Tengo un chef de sushi, tengo un chef de cortes, tengo un chef de comida mexicana y uno de mariscos. Y nadie se mete con nadie. Tú, tu departamento, tu departamento, tu departamento. Claro, si ves algo mal en el departamento de tu compañero, pues haces un reporte y lo mandas al grupo de WhatsApp. Aquí no escondemos nada. Aquí el empleado desde Lavaplatos hasta el gerente general, hay un grupo en el WhatsApp. Y ahí se ven todos los errores y todos los aciertos. Los triunfos y las áreas que tenemos que mejorar. Tenemos más de 100 grupos de WhatsApp, dependiendo del departamento, y uno general por restaurante. Y hay uno que sí son delicados de directores, uno de puro corporal office, uno de puro empleado de bar, empleado de cocina, empleado de meseros. Son como seis grupos por restaurante, diferentes departamentos, uno general, uno de directores. Se los recomiendo. Si tienes un negocio, todo hablado, todo por escrito. ¿Por qué? Las palabras se las lleva el viento. Exactamente. ¿Cuántas veces te dicen? Tú no me dices eso. ¿Yo cuándo? No me acuerdo. Pero le dices, aquí está. Pero yo quiero volver a algo que dijiste, que sonreí y me reí porque me pega mucho. Y yo creo que es una filosofía que la primera vez que la escuché, la quiero seguir. Que le preguntaron alguna vez a Jay Leno, ¿no? Tú lo conoces, ¿no? El famoso talk show host. Cuando se retiró del Tonight Show, le preguntaron, oye, pues, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Y el tipo, muy humilde, como siempre ha sido, ¿no? Dijo, bueno, primero que es éxito, ¿no? Es muy, la palabra no me tocan. Cada quien, el éxito es de cada quien. Pero él dijo, si te refieres a por qué me fue bien siempre, dice, porque siempre, lo mismo que te acabas de decir, Mr. Tempo, me reí de gente que sabía más que yo. Entonces, porque si yo no sabía de algo, lo que tú dices, me traía esto. Si yo no sé describir esto, yo no sé. Yo no sé de organizar concursos para mi programa, me traía un productor. Entonces, al rodearme yo de toda esta gente, creamos lo que fue el Tonight Show, el imperio que fue. Entonces, ese yo creo que es un consejo que si todos tratáramos de seguirlo, dejar a decir que yo soy quien soy, no me parezco a Naiden y yo soy el que las puede todas. No es cierto, porque siempre son las alianzas, ¿no crees? No, y reta a tu equipo de trabajo. Yo les doy retos. ¡A rejúntense! Les doy retos. Mando un grupo, mando un mensaje al grupo de directores. A ver, dame un ejemplo, un reto. Tierra, estamos abriendo un nuevo concepto. Tenemos cantinas. Somos los mejores del sur de California cuando se trata de restaurante mexicano moderno con ambiente. Somos como un antro-restaurante. No, ya no vas a salir. No me vas a sacar de ahí. Está muy, muy padre. El ambiente, los tragos, la comida, la energía, la creatividad desde la mesa se hacen en casa. Todo lo que ves tú en un restaurante de Misertempo está hecho por nosotros. Tenemos las fábricas en México. Ok. Entonces, cuando tú vas a uno de mis restaurantes y te contesto la pregunta, el comentario que te dice la mesa alta. Ok. ¿Por qué me gustan las mesas altas? Y va con el comentario de los restaurantes muy chingones en México, muy elegantes, pero estás sentado en una mesa de caoba o de terciopelo, el bus carísimo, es una silla de 250 dólares. Te sientas, un bus elegantísimo, pero para salir se tienen que parar cuatro. Tienes que ir al baño. Muy mal diseño. Pero así son la mayoría de los restaurantes últimamente. Sí, sí, sí. Colmillo, cuerno, la buena barra, boots de piel, o sea, hermosísimos con acabados en cobre. Sí, 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 bronce, 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 bronce. Pero muy funcionales, ¿no? Pero así los hacen todos porque se ve increíble, una pantalla gigante en medio del restaurante digital. Ahí ponen los videos, los boots alrededor, allá se usa mucho la sobrecopa, la sobremesa, no la sobrecopa, perdón. Y también la sobrecopa, porque ya después de la sobremesa, la sobrecopa, ¿no? Ese ya lo podemos, ya lo podemos instituir. Bueno, el hashtag sobrecopa. El hashtag sobrecopa en Mr. Tempo. Entonces, ahí me llevas. Los hacen hermosísimos los lugares porque la gente come con los ojos. Te llama la atención. Entre los tapten del país de México son así, elegantísimos. Entonces, yo lo veo, yo lo evalúo como operador, pero como cliente. Entonces, si quiero ir al baño, tengo que molestar al compadre, a la comadre, párate, voy al baño, regreso, lo separa a otro. Y así estás toda la noche, hora a otra, noche de señoritas, noche de ladies, ladies night, que salen las muchachas a festejar algo. Sale el compa a festejar su divorcio. Sale con los amigos. ¿Por qué lo del divorcio? Yo celebro divorcios. Somos famosos en el sur de California porque celebramos divorcios. Yo no lo quería decir, pero ya que lo mencionas, no, no es cierto. Voy a celebrar en mí. No, ahorita, ahorita, después del corte, nos vas a platicar de algunos, ¿no? Entonces, este. Encanta su sonrisa y como, oh, pues. Entonces, vas a. Cuando salen los compadres a salir. Ajá. Y salen las comadres a la noche. Ok. ¿Qué se te haría más fácil? Tú estás sentado con tus compas allá. Ok. Ves una mesa de chavas guapísimas. ¿Cómo les llegas? Están sentadas en un booth elegantísimo, todas apretadas. ¿Quieres platicar con la de pelo rojo, la del medio? ¿Cómo le llegas si están sus amigas alrededor? Por eso hago las mesas altas. Bancos. No, yo te iba a decir. ¿Cómo les decía yo? Me creí que me estás preguntando. Pues primero le doy besos a las que no están tan bien para llegar a la. No, y nos agarró la. 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 Mira, ya a las alturas del partido dices, vénganos tu reino. Después de la una de la mañana. No. ¿Para qué crees si invertó el Bacardi? Pero bueno. Como mi amigo Carlitos Escobar de Mazatlán. Ajá. Después de la una de la mañana. No, hombre. A ver quién cae. Como decían, decían, dicho, dice, oye, después de tres pulques, hasta los ojos del blaburre de mi compadre se ven bonitos. No, llega y les hace así. Les toma el pulso. Respirando. Vámonos. Qué cosa. No, señores. No, eso es pura broma. Las mesas altas es eso. Ok. Es fácil de pararte, levantarte. Ambiente. Todos. Estás bailando en la mesa. Te cansas de estar sentado en el banco. Una pierna en el asiento y la otra pierna en el piso. Muchos. Estás en el banco a un lado y se paran un rato porque la mesa está alta. Está cómoda. Te recargas en la mesa. De acuerdo. Claro. Está alta. Claro. Es comodísimo y crea más energía y más ambiente. Empiezas a ver que la mesa seis se brincó con los de la ocho. Y las muchachas de la cuatro ya están con los de las seis. Se compran bebidas y ya se hace un. Un relajo. Ya después de las once de la noche, todos contra todos. Están en una mesa, están en otra. Se compran tragos. Claro. Es otro consejo a los restauranteos que ya lo he dicho muchas veces. Mesa alta cómoda. Uh-huh. Mucho más funcional que un booth. Ahora otra cosa. Dime. El ochenta por ciento de tus clientes. Ajá. Son pareja. Cierto. Y las mesas booth le caben seis personas. Entonces el ochenta por ciento de tus clientes son dos personas. Cuatro personas que es claro que no tienes. Cuatro clientes que no tienes. Estás perdiendo cuarenta de tu cien por ciento de capacidad. Estás perdiendo fácil un cuarenta por ciento que no está generando dinero. Claro. Entonces yo todas mis mesas son de dos personas. Altas o bajas. Ok. Llegan cuatro, les doy dos. Le pego dos mesas. Ok. Llegan seis, les pego tres. Ok. Y no desperdiciamos ni un asiento en la compañía. Ni uno. No, no está todo. Y ahorita que estabas diciendo, me estaba imaginando en la noche así cuando todas las mesas y fulano con su tano y la cuatro con las seis. No, le damos un trago y te mandan una botella. No, y luego cuando ya te pones medio encrospido, pues le vas pegando tragos a todos, ¿no? No, y se hace bien fácil acercarte a otra mesa que está de aquí a la televisión, que está al mismo nivel que tú, a la misma altura. Puedes hablar y puedes hacer cámara de día. En cambio, la mesa ahí abajo, el booth, hasta te la piensas hasta para saludarlos. Y aparte, fíjate, nunca lo había pensado y gracias. Lorenza. Sí. Compadres, Angulo, ahí en Tijuana, vayan a Lorenza, restaurante chingón. Ah, sí, yo tengo que ir. De los Arcos. Ah, porque yo voy muchísimo para Tijuana también. Ah, por la familia del Angulo, de los Mariscos de los Arcos, abrieron Cabana. Sí. Unos mariscos más para Chavista. Lorenza, claro, ese es el nombre del nuevo concepto. Y Lorenza es el que me gusta a mí cuando voy a Tijuana y llego a comer. Pero, y fíjate, lo que estás diciendo es cierto del ambiente, porque si tú, por ejemplo, andas, pues andas de ahí de fanfarronzón, ¿no? Y si vas caminando y pasas al lado de un booth donde hay, oh, quieres ser amigos, olvídate de ligar. Sí, sí, sí. Quieres hacer amigos con unas parejas que están ahí. Porque tú vas caminando, vas de pie y ellos están abajo. Exacto. Y ellos tampoco te van a hablar porque tú estás arriba. Exacto. En cambio, con lo que dices tú, si estás parado, te ves a los ojos. Sin conocerse, se saludan. Exacto. Te ves a los ojos y al verte los ojos. Sí, ya son compas. Exacto. Cami, ¿cómo te vas a acercar a meter la mano ahí en un booth? Y están abajo. No, no. Y fíjate. Mañana abro ya mi restaurante con esos consejos que me dio. Nada más que me presto una feria y todo está bien. Psicología. De acuerdo. Otra. Están los del bar. Sentados en la barra. Están viendo deportes. Se las han pasado a toda la madre. Y el error muy común de los restauranteros, lo que yo veo, después del bar, mesas bajas. Todos sus restaurantes son mesas chaparras. Mesas normales, pues. Ok. Sí, sí. Pero los de la barra están arriba. Y te están volteando a ver para abajo. Entonces yo siempre, cerca del bar, mesas altas. Para estar al nivel con los de la barra. Con los de la barra, claro. Aquí ya alrededor, si le meto las bancas booth, banca booth, no un booth. Pongo banca booth para sobre la pared, como aquí es una escuadra. Yo aquí te pongo una banca y maximizo cuántas personas puedo sentar. Si pongo un booth, es para seis personas. Me llega una parejita de dos. Ya peleé con cuatro asientos. Si pongo banca, si pongo una mesa de dos, otra mesa de dos, otra mesa de dos. Y ciento tres parejas diferentes en el mismo espacio. Ah, buenísimo. Sin conocerse. Porque cada quien tiene su mesa. Ahora tienes por qué hay que ir a los restaurantes de Mr. Tempo. Porque si vas a encontrar ambiente, buena comida y todo. Pero vamos a hacer un pequeño corte, mi querido productor. Porque al regresar, primero nos vas a decir por qué Mr. Tempo. Porque mucha gente se lo pregunta. Nos vas a recordar cuáles son tus conceptos para que te vayan y te visiten. Y también nos vas a recordar tus divorcios. ¿No? Entonces, este, digo. Ya perdí la cuenta, pero. Ahorita me pongo a apuntar. Ahorita alguien te lo va a recordar. No yo, porque tú y yo somos paisanos. Pero bueno, esto es para variar con Rafa Sigler. Mr. Tempo, Jorge Cueva. Regresamos en menos que canta un gato. Arriba Guadalajara. Ay no, clarines. En Uno Production estamos desarrollando nuevo contenido para la comunidad latina. Por eso te invitamos a que nos veas a través de nuestro canal de YouTube Finanzas para ti con Carlos Palazzi y Anaís Salazar. O que nos escuches a través de tu plataforma favorita. Te vamos a dar información muy valiosa para mejorar tu vida. Recuérdate que acá en Finanzas para ti vamos a darte las herramientas para que puedas poner tu patrimonio del tamaño de tus sueños. A variar. Ahora tengo a mi paisano del mero Guadalajara, Jalisco. Tierra de Dios y María Santísima, señores. ¿Verdad? Este Mr. Tempo, mi hermano. Primero que nada, Jorgito Cueva, Mr. Tempo. ¿Por qué el nombre de Mr. Tempo? ¿Por qué? Pues fue, yo creo que cosas del destino. No fue planeado. Se abre el primer restaurante con este tipo de concepto moderno mexicano en el 14, 2014. Y le ponemos Tempo Urban Kitchen. Ok. ¿Por qué Tempo Urban Kitchen? Yo quería un restaurante mexicano. El tener un restaurante italiano en ese edificio, lo cierro. Me cansé de vender comida italiana, lo cierro, creo el concepto moderno mexicano. Voy con el dueño de la plaza y le digo, dame chanza, voy a cambiar de negocio. Le voy a cambiar el nombre y de concepto. Cuando se dio cuenta que iba a ser un restaurante mexicano, me dijo que no. Y en mi cara me lo dijo. Restaurante mexicano nunca voy a tener en mi centro comercial. ¿Era tú? Ahí en Brea, California. Ahí en la Imperial y en frente del mall de Brea. O el frigo hay 57. Entonces yo dije, no me vas a ganar. O sea, no puedo hacer caso. Un challenge. El del negocio soy yo, no tú. Claro. Yo te pago la renta, ¿a ti qué te importa? ¿Qué voy a poner? El giro, claro. Entonces le puse Tempo Urban Kitchen, Tempo Cocina Urbana. En inglés, Tempo Urban Kitchen. Quedó tranquilo. Sí, y lo engañé. Puse un menú de molecular, gastronomía molecular de ágar, humo, nitrógeno líquido. Sí, sí, sí. Si no te las bebías en la mesa. Toda esta onda tropical. Buenísima. Que venía de Nueva York. Sí. Contraté cuatro chefs de la mejor escuela del mundo. Pero no funcionaba y no funcionaba. Y empecé a cambiarlo a mexicano. Qué tacos. Pero todo moderno, gourmet, pero con ingredientes de ideas de los puestos de México, de Efe, Guadalajara y Monterrey. Como llevando el puesto a la mesa. Exacto. Ok. O un plato fine dining de Puyolo, de Vico, de los restaurantes top ten del país. Pero servido. En un taco, cabrón. En un taco. Imagínate un porbeli. O sea, hacemos unas cosas bien locochonas. Tuétano con pulpo asado. Tenemos una combinación de tacos muy, muy fuera de lo normal. Tortilla de chocolate, abuelita. Tortilla de plátano. Tortilla de nopal. Entonces tenemos cinco o siete tacos que nadie en el mundo los tiene. Nosotros los inventamos. Ok. Entonces empieza a pegar, empieza a pegar. Y la gente cuando lleva eventos, gracias a Dios, tengo muchos amigos artistas. Me invitan al concierto. Quiero una alfombra roja. Quiero una premier. Y pues llegaba y me señalaban. Ahí anda el tempo. Ya llegó el tempo. Por el negocio. Por el nombre del negocio. Por el nombre del negocio. ¿Quién es Jorge? Nadie, casi nadie sabe que me llamo Jorge. Ok. Ok. Es más, mi nombre verdadero y esto es una primicia. Órale, venga. ¿A quién para variar? Mi nombre, mi verdadero nombre es Luis. ¿Luis? Ok. Mi mamá, bien de telenovela, bien televisa. El nombre normalmente es Jorge Luis. Ella me puso Luis Jorge. Luis, o sea. Al revés volteado. Sí. Pero ¿por qué ya no me quieres Luis Jorge? Exacto. Es que suena todo. Sí, exacto. Ok. No, todos son Jorge Luis. Mi hijo va a ser Luis Jorge. Luis Jorge. No, es que suena más cabecilla. Pero cuando yo llego a este país no tenía papeles. Entonces un compa me presta sus papeles. Como muchos paisanos que así llegamos, préstame los papeles. Yo estoy en México y así me lo pones a trabajar y ya se la sabe, ¿no? Pones a trabajar el seguro social. Pones a trabajar el seguro, claro. Sólleme. Y se llama Jorge. Saludos Jorge Ruelas. Dice el otro, chin, ya me quemó. Hasta Tenamazlán, Jalisco. Yo volví. Son de Tenamazlán. Este, entonces digo, la madre, pues ya no soy Luis. Nadie me decía Jorge en Guadalajara. Nadie. Todos Wicho, Luis. Entonces pues dejo Luis. Me empiezo a llamar. Ya soy Jorge en Estados Unidos. Ruelas. Y así me llaman Jorge Ruelas. Jorge Ruelas. Y así, así, así. Y mi ex patrón. Sí, son de los Ruelas. De los hermanos Ruelas. Son primos. Y uno de ellos mató a otro boxeador en una pelea. Son familia. Son familias de mi compa. Los conocí hace como veintitantos años. Vendían dulces de pobres. A todos los chavos. O sea, saludos también a Jorjito Ruelas, ¿eh? Seguro se acuerda de mí porque lo tuve un chorro de programas conmigo. Ah, pues Jorge Ruelas de Tenamazlán es primo de ellos. Ok. El papá de ellos. Ok. Entonces, este. Entonces tú eres Jorge Ruelas. Y volverme a acostumbrar a un hombre. Imagínate, 18 años de tu vida. Desde que nací a los 18 me vengo para acá y me empiezan a decir Jorge Ruelas. Y yo así como que me sentía feo. Y te da pena. Y sabes que te pones como que si todo mundo sabe. Exacto. Que no es tu verdadero nombre. Que nadie sabe. Nadie sabe. Pero tú, tu psicología. Dentro de tu cabeza estás diciendo. Soy un falso, cajón. Soy un fake. Y sabes que lo más chistoso que tampoco nunca le he contado. Se me hace que una vez le he contado. Mi ex patrona. Los que me mandaron al colegio. Que gracias a ellos aprendí muchísimas cosas como gerente. Porque trabajaba 23 horas del día. Siete días de la semana. Pues era el empleado favorito. Sí, por supuesto. Siempre estaba ahí. Y me dijeron y me decía. Estás bien guapo. Me recuerdas a uno de mi pueblo. Alguien pegó los ojotes. No digo quién aquí en la cabina. Pero alguien dice. Excuse me. Lo bueno que no se reflejan los lentes. Claro. Me meten problemas con el reflejo de los lentes. Siempre. Yo sé. Saludos a mi compadrito Agnes. Sí, Alberto Agnesi, el actor de Telemundo. Ok. Ah, tequila. Señor de los cielos. Somos socios. Órale. Somos socios del tequila. Gracias. Y ahora me decía eso. ¿Quién quieres que era? ¿Quién? El hermano de mi mamá. No. Trágame tierra. Mi papá era. Mi abuelo. Era pues el riquillo del pueblo. Era Margarito Estrella. Mi tío se llama Ramiro Estrella. Dicen que nos parecemos muchísimo. Te estoy hablando hace veintitantos años que llegué a este país. Treinta años. Ajá. Entonces la señora me decía eso. Yo tenía dieciocho años, diecinueve. No, estás bien guapo. Me recuerdas a uno de mi pueblo. Y yo por dentro. Si supiera que es mi tío. O sea, pero no le podía decir porque yo era Jorge Ruelas. No era estrella. Entonces. ¿Cómo te me afiguras? Exacto. Yo trágame tierra. Me sentía que me van a cachar, me van a correr, me van a echar la migra. Yo era asustado. No, no, por supuesto. Cuando uno está haciendo esas ondas, sientes que la Virgen te hable y que alguien te andan correteando. Y el esposo de ella era mi patrón. Ok. Él trabajó para mi abuelo, cabrón. No. No, imagínate. Él me hacía comentarios. Ella me hacía comentarios y yo, si supieran que soy el nieto, el señor que estás hablando y sobrino del vato que estás hablando. Ahora tienes por qué su jefecita le puso nombre de novela? Porque esa es vida de novela la tuya. O sea, ya lo sabía que iba en un momento dado, ibas a protagonizar tu propia novela. Porque es más, hay que escribirlo y hacer la novela. Mucha gente me ha dicho eso. Ya tengo que sacar un libro. Entonces de ahí sale Mr. Tempo. La gente. Ok. Y alguien me regala el Instagram que yo no tenía Instagram. Ok. Tenía Facebook, pero ni lo usaba. Y a lo mejor lo vas a conocer, Jorge Cano. Sí, claro. Es famosón en México. No se ha ganado Emmys. Sí. Él me regañaba y me decía, tú debes de ser la figura pública de tu compañía. A mí me ha dado una pena hacer un video, una entrevista. No, 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 no. Yo me escondía detrás del chef de Food Network que trabajaba para mí. Sí. Él se llevaba el crédito. Él era el de las cámaras. Él era las entrevistas. El que salía en la televisión. Y Jorge me decía, compadre, cuando se vaya ese chef, se va a llevar toda la fama. Toda la lana que le estás aventando en marketing se la lleva el chef. Ok. Y él no es el dueño. Es tu empleado. Entonces, tú tienes que poner tu Instagram. Exacto. Tú tienes que poner tu Instagram. Tú tienes que ser la figura pública del restaurante, de la compañía. Ajá. Y que no te dé pena. Y abrimos el Instagram. Alguien me regaló el nombre Mr. Tempo porque ya estaba. Alguien lo tenía. Alguien lo tenía. Ok. Lo compraron y me lo regalaron. Ajá. No me acuerdo. A lo mejor fue este Ramón Valdés, el actor. No me acuerdo, pero. Alguien te lo regaló. Alguien me lo regaló. Bueno, y entonces, pero cómo viene, cómo viene ese surgimiento de que de repente, pues eres, eres así, estás en un hermético, en un capullo, no quieres salir y de repente te conviertes en el tipo más extrovertido de las redes sociales con 374 divorcios, no? Entonces, 375, 370 y coste que no sabía. Ya me estoy acordando, me estoy acordando, me estoy acordando. No vaya a salir con mi futura ex esposa, no? Así de casi presenta a un amigo, no, 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 no lo dije por nadie, no lo dije porque así un amigo dice. Así es que es que ya el el promedio de divorcio es mayor que de matrimonio de los casados. Que feo, no? Porque pues a final de cuentas nosotros venimos de familia y sabemos que las familias tienen que estar, no? Pero bueno, eso es lo que está pasando en la actualidad. Pero entonces te conviertes en figura pública, sales del capullo, te vuelves extrovertido de una forma increíble, no? Todos los que te seguimos en las redes sociales vemos que no tienes pelos en la lengua, no tienes tapujos, pero eso te trae este cosas buenas, te trae cosas malas que ha sido lo nada malo, nada malo, nada malo, gracias a Dios. Ni los mismos divorcios, somos bendecidos, somos muy bendecidos. Por eso siempre decimos con Dios todo se puede. Ok. Nunca imaginé llegar al éxito que tenemos ahorita, nunca, nunca ni lo soñé, ni me lo imaginé. Ok. O sea, estamos en un en un nivel de de gratitud de que ahorita echarle para adelante y ahora dar un poquito para atrás de lo mucho que nos ha dado la vida y la vida y mucha gente, no? Y ahí viene, ahí viene y esa es una primicia. Venga. Vamos a hacer una compañía, se va a llamar Mr. Tempo Worldwide. Ok. Estamos abriendo 500 restaurantes. Órale. Tengo una línea de inversionistas muy poderosa que son billones de dólares. Estamos haciendo el programa de el reality de Mr. Tempo en Netflix. Ajá. Estamos haciendo algo con Pepe Garza y Elisa Berenstein en televisión latina. Ok. Entonces lado gringo a Netflix del lado hispano, hispano, latino con Pepe Garza y Elisa a ver qué se nos ocurre. Y la otra primicia que tenemos que es sabroseando, que ya existe con Rafa Ziegler, pero es sabroseando con Rafa Ziegler y el Mr. Tempo. Por todo México, no? Vamos a andar por todo México. No, y Estados Unidos, Estados Unidos, Arizona, Chicago, Texas. Muchas latinoamérica. Vamos a estar probando. Eso se nos acaba de ocurrir y está padrísimo la idea. Es una idea de mi compadrito que ya lo hacía antes. Ahora lo vamos a resucitar. Sacarlo del armario. Sí, de la chistera, no? Y resucitarlo. Entonces el mensaje ahorita es dar un poquito de lo mucho que nos ha dado la vida. Como el problema número uno ahorita del restaurantero, los que nos dedicamos al hospitality, restaurant, bar, hotel. A todo lo que desea servicio al cliente, estamos batallando por mano de obra, gracias al COVID. Se cierran las fronteras, se pone más difícil cruzar, que se oye bien triste, pero los que no tienen papeles, como llegamos varios, son los que quieren chambear. Entonces no hay. Cierran la frontera por el COVID, no dejan entrar con visa de turista, no están pasando. Hay una escasez de empleados grandísima. Entonces el problema número uno ahorita es la mano de obra, eso lo voy a solucionar como dándote tu propio restaurante. Entonces con la inversionista, la línea de inversionistas. Inmediatamente te dan la visa. Si tienes, exacto. Te damos la visa. Si tienes experiencia, va a ser una dinámica de mándame tu video y dime por qué tú eres la persona indicada para recibir un restaurante en mi certempo. Nosotros hacemos la inversión, tú lo operas. Tú lo operas. Entonces imagínate, el que fue gerente de BJ's, que tengo ahorita unos dos, tres muy buenos elementos que vienen de BJ's, que trabajó en Cheesecake Factory, que trabajaron para el Gallo Hero, que trabajaron para Jack in the Back, quien tú quieras. Si te dedicaste a un bar, restaurante, hotel, me mandas tu video. Todavía no. Lo vamos a hacer oficial. Lo vamos a hacer oficial con el programa de televisión. Mandas tu video. Se invitan unos jueces de fama internacional. Es como America's Last Talent. Tengo talentos, jueces que digan, de estos cien mil videos, estos mil y estos cien y estos diez, la gran final. Y se regalan cuatro restaurantes por año. Qué buena onda. Buenísimo. Esa gente que chingón. Y si no, no nomás los cuatro restaurantes por año. Quiero esos quinientos restaurantes que sea de los latinos, van a ser, no puedo decir el concepto porque luego me lo pirateé. Sí, claro, claro. Que tú lo operes. Y nosotros te hacemos la inversión bajo nuestras reglas, bajo nuestro marketing, contabilidad. Como una franquicia, vaya, ¿no? Más o menos. Es como una licencia. Una licencia. Porque en la franquicia hay mucho. Es otro. Es otro. Es otro. Una licencia, un derecho de licencia para Mr. Tempo. Nosotros te lo vamos a operar. Ok. Fiscalmente. Tú operacionalmente. Y nos repartimos las ganancias. Ah, buenísimo. Pues ten pendientes del anuncio porque lo va a anunciar durante el programa, valga la redundancia. Pero yo. ¿Qué me parece la idea? Me encanta la idea. Me encanta la idea. No está buenísimo. Todos ganamos. Sí, no, no, no. La verdad que sí. Pero yo quiero regresar a cuando te volviste figura pública. Este, ¿qué onda con tu vida sentimental, mi querido Mr. Tempo? O sea. Estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Siempre yo hago esta pregunta. ¿Estuviste intranquilo? ¿Casado o feliz? Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás, carnal? Siempre hago esa pregunta. Sí, ¿crees tú que el matrimonio no sea, no puede haber un matrimonio feliz? Digo tú que, de veras, ¿cuántos divorcios tienes? Dos. Dos. Pero sí realmente crees. Voy por el tercero. Voy por el tercero. Ahorita vas a ver, va a volver a decir, ¡ay! Un plumazo. Se ve que algo vuela a la cámara. Exacto. Ya saben de dónde viene. No te preocupes, yo también le evento. Y yo también. Pero, no, en serio, ¿realmente tú crees que no haya matrimonio feliz? No, es broma. Yo siempre bromeo. Soy bien sarcástico. Pero si yo te dijera a ti cuál crees, con tu experiencia, basta de dos matrimonios, cuál crees que sea la clave para una buena relación, un matrimonio. Dime tres puntos, tres cosas que tú, Mr. Tempo, Jorge Cueva, Luis Jorge, como dice en la novela, creas tú que son la base del éxito de un matrimonio. Porque si eres un exitazo como empresario y todo, la debes de tener clara también en las cuestiones personales. Pues, te tengo malas noticias. Que no tengo la menor idea. No tengo ni la menor idea. Como dicen, afortunado en el juego. Desafortunado en el amor. Yo tengo otro dicho. Afortunado en el negocio, desafortunado en la casa. Ajá. Mucha gente me critica por mis videos, porque siempre estoy trabajando y siempre doy el consejo de chíngale. Las oportunidades están ahí. Somos bendecidos de estar en este país. Ok. Aquí le chingas y se nota. Sí, 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 sí. No como en esos países. Desafortunadamente que quedas ahí entre azul y buenas noches. Muy difícil. Hablando de los videos y todo lo que compartes, perdón que te interrumpa, pero todo lo que compartes, yo quería saberlo porque como te sigo y veo todo lo que pones y todo lo que posteas y como dices, tú eres muy abierto, eres muy transparente. Todos secretos. Pero hay una línea que no se debe cruzar en las redes sociales o por un like, por un seguidor más. Vale la pena hacer todo? No, no. Cuál, cuál? Cuál es la línea que tú crees que no se debe de cruzar cuando eres una persona pública con tantos seguidores como tú? Yo pienso que el respeto, el respeto a ver, pero el respeto a la familia, respeto a un individuo, un niño, una niña, una señora, un señor. O sea, muchos hay guerreros del teclado que son muy buenos para decir hasta lo que no, que no los trolls, no? Estos méndigos que escondidos en el anonimato dicen cualquier barbaridad y lo que dicen. Sí, claro, es terrible. Esa es la línea que yo pondría de. O sea, me estás escribiendo como que si quieres matar a la persona, ni lo conoces. Pero dentro de lo que tú posteas a mí, a mí, gracias a Dios, que no poste que diría sabes que yo no posteo nada que tenga que ver con esto y esto y esto. ¿Qué sería? Pues trato de ser muy majadero. Digo muchas majaderías y me regañan, pero no lo hago en mala onda. Es el cariño. Hay maneras de decirles. No, y es el cariño. Muchas veces el cariño entre los empleados. Somos una familia. Nos llevamos como en un equipo de fútbol. De acuerdo. Fallas el gol y te pendejean y te dan un sopapo. Somos un equipo de fútbol. Ok. Nos gusta ganar. Queremos llegar a la final y así nos la llevamos. Entonces la gente que ve de la cámara, detrás de la cámara o de las redes sociales se asusta como dicen, ah, cabrón, ese güey está loco. No, no estoy loco. Queremos perfección y vamos por el campeonato mundial. Ok. Entonces, que no me gusta ver eso es la falta de respeto y lo corriente que a veces la gente como habla. Ok. Muchas majaderías, mucho bullying, siempre riéndose a las personas. O eso. Qué bueno que tocas ese punto. Por ejemplo, me va bien, gracias a Dios, lava dinero. Es narco este cabrón. Te ven que te van bien. Somos bien haters. O sea, los latinos somos bien envidiosos. En general, yo en las redes, yo a veces por eso los llamo redes antisociales. Perdón, porque en lugar de acercarnos como sociedad y todo, nos aleja porque como dices tú somos muy haters. Si no tienes algo positivo que decir, mejor quédate callado. Exacto. Entonces, si te molesta el éxito de una tercera persona, de tu vecino, de tu vecina, pues estás mal de la cabeza. Y si te molesta, pues bronca tuya, ¿no? Yo siempre he dicho esto. ¿Qué te importa lo que haga el vecino? Pote chambear. Exacto. Fíjate en tu cuadrito de tierra, tu parcela, tu ganado, tu restaurante, lo que te dedica es tu jardinería, construcción, lo que tú hagas. Sé el mejor en lo que haces. Y deja de pensar en lo que están haciendo los demás. Porque aparte te hace daño. Fíjate, te voy a compartir un... Una vez escuché, leí un quote y un dicho de Buda que dijo que el tenerle resabio a alguien o el tenerle envidia a alguien es como beber veneno esperando que la otra persona se enferme. Exacto. O sea, porque te hace daño físicamente. Entonces la gente cree que a este méndigo lo voy a odiar y le va a pasar algo más. No es cierto. Al que le está pasando es a ti, porque tú andas a todo dar. Ponte chambear. Exacto. Y me encanta porque, resumiendo lo que dijiste, ¿no? Es cuál es la base del éxito? El trabajo. ¿Cuál es la mejor oportunidad que te pueden dar en la vida? El trabajo. Y hacerlo bien. Y hacerlo. Claro, porque como dices tú, me dio lo lavo y lo aviento. ¿A quién estás engañando? A tigres. A ti mismo, ¿no? Somos bien actores. Deberíamos estar todos con Telemundo. Nos encanta actuar. Nos victimizamos. Eres Luis Jorge. ¿Cómo no? Yo no sé para las novelas. Me gustó más el restaurante. ¿Verdad? Oye, pues qué buena onda. La verdad que te agradezco enormemente el que te hayas tomado el tiempo, porque sabemos que tienes una agenda hasta el tope, sobre todo ahorita que estás abriendo más lugares. Si yo te digo a ti, dime a mí, dime a quien nos está escuchando, quien nos está viendo, ¿qué puedo hacer yo hoy, en este momento, ahorita, para poder ser mejor ser humano? O sea, olvídate tanto del futuro, olvídate tanto de... Trabaja en esto, hoy, en este momento, de acuerdo a tu experiencia, a las malas, las buenas, las que has pasado. ¿Qué me dirías? ¿Qué le dirías? Para ser mejor. Mejor ser humano en este momento. ¿Qué puedo hacer? Fuera el negocio. Fuera el negocio. Cero negocio, porque yo siempre es negocio. Hace el bien. Una, se siente muy chingón. Dos, se te regresa. Tres, se siente mejor hacer el bien, dar, que recibir. Entonces, si tienes esa regla en la vida de siempre estar ayudando, se te multiplica diez veces. Qué padre, qué padre. O sea, ¿cuántas veces ya nos saludamos, no damos los buenos días, no abrimos la puerta, no levantamos la basura? O se meten los, como burros, se meten los hombres antes de las mujeres. O pones la direccional, tuvimos buena onda, ser amable, y te avindan el carro. O sea, vivimos ya en un mundo de cero tolerancia, de tensión, de estrés, de odio, de bullying. Ve las balaceras que están pasando. Claro. Si ves a un niño que está triste, que está deprimido, que tiene depresión, ayúdalo. Claro. Tu hijo o tu hijo. Si eres maestro y ves niños con problemas, ve el extra. Siempre he dicho, yo tengo un dicho, siempre ve el extra mile. O sea, un paso más allá de lo que te corresponde, y nunca sabes el resultado que le va a dar a esa persona. Un, un, una palmadita de un empleado mío. Exacto, un fist bump así de alguien que anda medio bajoneado. Llego, le pego, lo aviento, le doy un, órale, no sabes, mandilón, lo hago bullying, pero en, en, con amor. No, 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 por supuesto. Y no sabes, una vez un empleado me comentó que no podía creer que llegué, lo saludé, porque pues para ellos piensan que estoy acá. El patrón, el patrón, el patrón, claro. Y más que por la tele y los artistas. Llevé a Banda Recodo, lo metí al restaurante, saqué a toda la cocina, conciertos para ustedes. Toda la Banda al Recodo, saludos compadre, Poncho Lizárraga, Ricky. Yo conocí a Don Cruz. Ah, ¿por qué ves? Lo tuve en programa, Don Cruz. Yo todavía no nacía, pero, si me han platicado. Y perseguía a las muchachas ahí en el estudio, yo todavía no nacía, ¿cómo lo ven? Este, pero, no, no, ahí en el estudio, en el estudio perseguí a las muchachas. Cositas así, amiguero, amiguero. Saca la cocina. Ayer fue Pepe Garza al restaurante con Elisa, los metí a la cocina, para ir a saludar a los cocineros. A toda. Porque ellos no pueden salir. Y para ellos ese detallito es de que, me tomé una foto con Pepe, me tomé una foto con la Recodo, con la MS, con Julián, con Alejandro Fernández. Para ellos es inalcanzable, porque si van a sus conciertos, pues los ven desde abajo. Pero es que, que díganme, tomé una foto, platicó conmigo, nos tomamos una cerveza juntos. Una chela, claro. Tengo una costumbre, viernes y sábado, pequeño detallito, una chela para los cocineros. Mucha gente me critica en redes sociales, porque les das de tomar. No es el alcohol, porque muchos no toman. Se les da un Red Bull, se les da una contra mexicana. Lo que ellos quieran, es de todos juntos, un trago, salud. Todos juntos como familia. Y si no estoy en el restaurante, esa es una orden que tengo con los gerentes generales, los directores o los district managers o los regionales. Vas a un restaurante viernes de sábado, invítales una chela. O sea, básicamente hace el bien. Hace el bien. Me encanta porque siempre te vas al negocio otra vez, ¿no? Como humano. No, claro. Ves a alguien que va a cruzar la calle, ves que alguien va cargando bolsas, ves que alguien no tiene dinero, ves que se nota cuando alguien tiene hambre. Se ve cuando alguien, si es drogas, están pidiendo dinero para drogas y alguien que sí realmente ocupa ayuda. Claro. Cuando vas a un McDonald's, cuando vas a una taquería, te das cuenta que el papá está, apenas se ajusta. Págale la comida. Nunca le des de dinero a las personas. Yo siempre es, vente a comer, yo te invito. Exacto. Entonces, un taco no se le niega a nadie. Y tú sabes que yo me he dado cuenta un poco también que tiene mucho que ver. A veces no necesita hacer nada material, ¿no? A veces es una palabra. A veces como viste una palmada, un face bomb. Porque mucha gente dice, no, pues yo no tengo, apenas tengo para mí, ¿cómo voy a dar para ayudar? Ok, ok, no lo hagas. No, 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 no te estoy diciendo que vayas y te gastes lo que no tienes. Exacto. Porque primero tienes que darle el papel a tu familia y luego, no, el buen juez por su casa empieza. Pero, pero por ejemplo, si esa persona anda de qué don, qué don, qué don, qué tienes. Ah, pues fíjate, no quería platicar, pero esto ya estoy. Y esa persona, con el simple hecho de que la escuches, la vas a mejorar. Y ¿sabes cómo tienes todavía mucho más impacto? Cero bullying. Si eres testigo de alguien que es bullying, si alguien lo están bullying, si alguien está haciendo bullying, páralo. Exacto. En tu trabajo, en el parque, en el equipo de fútbol, en el vestidor, donde sea. Yo si cacho a alguien haciendo bullying en mi restaurante, se va. Para afuera, claro. Es terrible, es espantoso. Inmediatamente, alguien que diga una mala palabra, pero de mala onda. Claro. Yo digo, güey, yo digo, un chingo majaderías. Pero es, sin faltar al respeto. Y si te quiero decir algo muy enojado, entonces me vas a oír. Pero si en cocina vemos que hay alguien, un elemento de esa característica. Claro. Cero tolerancia. Y te soy honesto. Pero los empleados lo hacen. Sí, claro. A veces no es ni el patrón, ni el chef. No, no, no. Son de los mismos empleados, claro. Los compañeros quieren picarle las costillas para que truene, para que me regresen en el overtime. Exacto. Yo antes tenía overtime y gracias a ti me lo quitaron. Te voy a sacar. Te voy a hacer bullying. No, pero la verdad. Y cuando dices de las grosidades, salen sabrosas. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Hay gente que de repente lo ves y te da toques cuando dice una. Pero a ti te salen sabrosonas, la neta. ¿Para qué te digo que no? Oye, pues mira, me encanta. Gracias por haber venido. Gracias por haber estado. No, no. Lo no es mío. Te he visto en televisión. Mira, se me hizo conocerte. No, y a mí también, mi hermano. Y luego lo que vamos a hacer juntos todavía. Yo lo sigo comprometiendo, ¿verdad? No, no, ya está. Como decía mi papá, Rafa, tú ves burro y se te antoja viaje. ¿Verdad? Entonces. Te asustaste. No. Entonces te ibas a decir otra cosa. No, hombre. Jorge Coa, Mr. Tempo, hermano, muchísimas gracias. Te estoy dando la mano. Considerarlo un hecho, lo del programa. Órale. Tú haces el tour. Órale. Prográmalo y me dices que se ocupa cuánto dinero, sponsors. Ok. Y lo hacemos. Ya está. No se hable más. Podría ser la Ciudad de México, podría ser Guadalajara, podría ser Monta Rey. Yo creo que deberíamos empezar en Ciudad de México, en Guadalajara, porque tenemos para hacer cinco o seis programas sin ninguna bronca, ¿no? O estaría padre empezar en Estados Unidos. Podemos ir aquí, nos brincamos. Ahí estás. Ahí estás. Ahí estás. De Texas, Arizona, California, Bakersfield, San José. Lo vamos a hacer, no se hable más. Tanto talento aquí. Tardo o temprano tenía que volver a salir saborceando. Gracias, de veras. Que Dios te bendiga, hermano, de todo corazón. Con Dios todo se puede. Gracias, gracias. Y gracias a ti, como siempre, por ver, estar y oír Pavariar con servidor Rafa Sigler. Ahí la vemos. Pavariar con Rafael Sigler es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Rafael Sigler y Christian Walter. Ingeniero de audio, Aranza Romero. Postproducción, Javier Solano. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productora asociada, Aleira Thomas. Coordinadora de producción, Jocelyn Sandoval. Pavariar es una producción de Uno Productions Inc.